Ofrenda matutina de Santa Teresa de Lisiux, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios mío, te ofrezco todas mis acciones de este día, por las intenciones de la Santa Madre Iglesia y para la mayor gloria del Sagrado Corazón de Jesús. Deseo santificar cada latido de mi corazón, cada uno de mis pensamientos, mis obras más sencillas, uniéndolos a sus méritos infinitos. Y deseo reparar mis pecados, arrojándolos al horno de su amor misericordioso. Oh Dios mío, te pido para mí y para aquellos a quienes aprecio, la gracia de cumplir perfectamente tu santa voluntad, de aceptar por amor a ti las alegrías y las penas de esta vida pasajera, para que un día podamos estar unidos en el cielo por toda la eternidad. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La oración Mi experiencia del amor de Dios Tú me conoces Señor, tú me sondeas y me conoces En todo momento estoy ante ti Te das cuenta de mis pensamientos Lo mismo en el trabajo que en el descanso Sabes bien lo que hago Mis costumbres te son familiares Antes de llegar La palabra mi lengua Ya, Señor, te la sabes toda Me estrechas detrás y delante Me encubres con tu palma Lo mismo que el aire Así me rodeas tú Lo creo, Señor Aunque no pueda entenderlo ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Tú estás aquí y allí En el extremo del horizonte En lo alto de la montaña En lo profundo del mar No puedo ocultarme a tus ojos Porque no hay oscuridad para ti Tu mano no me deja un momento Cuando quiero buscarte Me esperas ya dentro de mí Fuiste tú quien me dio la vida Y me formaste en el seno de mi madre Desde mucho antes Tú me conocías Tenías previsto Qué iba a hacer de mí Has contado conmigo para tu obra Hazme sentir tu presencia en cada instante Para que haga lo que es de tu agrado Y tu ilusión sobre mí Se vea cumplida Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén